¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás hoy? ¡Estoy muy bien! ¿Sabes qué? ¿Adivinen qué? ¡Vamos al zoo! ¡Nos vamos al zoológico! ¡Hola! ¡Bienvenidos al zoo! Hoy voy a guiarte a este maravilloso lugar. ¡Ven conmigo! Tomamos nuestro carrito y nos dirigimos hacia el sur oeste de Caracas. Allí está ubicado el Parque Zoológico de Caricuao. Este parque fue fundado en los años 70 y en su momento tenía alrededor de 150 animales distribuidos en diferentes especies. Este es un lugar donde abunda la vegetación. Tiene muchos árboles, lagunas. Donde podemos ver tortugas, pecesitos e inclusive patos. Tiene también reptiles. Tiene también reptiles. y las guacamayas. Además de unas aves que no conocemos. También tiene una zona de contacto para que los niños puedan darle de comer a algunos animales. Inclusive hay una familia de paticos. Tiene hermosos paisajes, muchas áreas verdes donde ustedes pueden hacer camping, pueden jugar, siempre respetando la naturaleza. Tiene hermosas caminerías. E inclusive tiene hasta un caballo. Ahora sí, empezamos nuestro tour que va a ser en inglés y español. ¡Vamos a los monjes! Aquí還有 dos monjes. mami monjes y baby monjes. Aquí podemos ver dos monjes. alligators they are alligators estos son lagartos and here we have a very big alligator the name is the ghost alligator beautiful isn't it and here you can see wonderful parrots they are parrots how many parrots can you see cuántos loros podemos ver vamos a contar one two and three a curious fact these are my favorite animals este es un dato curioso estos son mis animales favoritos the parrot and here i'm going to show you two wonderful raccoons raccoons mapaches raccoons look at them míralos look at them and here we have some other parrots they are colorful parrots they have red yellow and blue colors how many can you count one two three four five six seven eight nine wonderful parrots and here you can see a mississippi alligator very stunning it is big it is black and unbelievable and here we have a surprising brook este es un pequeño arroyo and now we are going to the felin area over there and as you can see today there are many people the lion the lion the lioness were a little bit shy El león y la leona estuvieron un poco tímidos en nuestra visita. Y ahora el hombre va a alimentar la leona. Aquí tenemos una leona. Y un león. Vean cómo los alimentan. Arriba de la rejilla hay un hueco y por ahí introduce el alimento. Ahora vamos con el león. ¡Uy, qué hermoso! Y aquí tenemos la leona. Y aquí tenemos a la leona comiendo. Un hecho curioso. La leona es la mejor cazadora de la manada. El león caza, pero la leona es la mejor. Recuerden eso. La leona es la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!